Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Os voy a hablar de lo que sucedió ayer en Pesadilla en el Paraíso, otra vez con Gloria y con Pipi Estrada como protagonistas. Sí, vais a decir, ostras, qué pesado es este hombre. Pues sí, la verdad es que es un poquito pesado. Se lió y se lió más que la primera vez, que ya os lo estuve explicando la semana pasada, y otra vez por lo mismo, por Ana María Aldón. Yo no sé si es que todo sucedió casi en el mismo día y como no tienen contenido, pues nos lo van dosificando, porque yo no lo entiendo. Os explico un poquito lo que ha pasado. Pipi, pues ya sabemos que se cree que está en Sálvame y se le ha ocurrido ponerse a hablar con Israel, el vidente, que ya os dije que a mí no me gustaba nada. De hecho, luego os voy a adelantar quién es el primer nominado. Y se pone a hablar con él en una mesa y con Xavier Fon sobre temas de fuera. ¿Y qué temas elige para hablar? No elige hablar de sus problemas con Miriam o de esa relación turbulenta que tuvo con Miriam Saavedra o de esos supuestos problemas que se comentan con su hija. No. Habla de la vida privada de Gloria Camila, de su padre y de Ana María Aldón. Vamos, de los problemas que todos ya sabemos que hay. Yo creo que a él ni le va ni le viene, pero bueno, como él dice que es actualidad rabiosa en España, pues claro, pues también hay que comentarlo. Bueno, yo creo que no. Yo creo que ahí tiene toda la razón Gloria. Esto es un reality. Dejado lo de fuera, fuera. Y más cuando a ti no te compete. Bien, pues se pone ahí a charrar. Está un buen rato. A mí me llama la atención cuando a veces dicen es que ha estado 20 minutos, es que ha estado media hora, es que ha estado una hora. No llevan reloj, o sea, no pueden saber el tiempo que están hablando de algo o haciendo algo. Bueno, el caso es que se pone ahí a alargar cosas que él no sabe, cosas que él intuye, cosas que ve. Bueno, pues lo que hacemos todos un poquito, ¿no? Por lo que nos dejan ver, pues intuimos que puede suceder o que no puede suceder. El caso es que Israel, el vidente, que es con el que está hablando de este tema, cuando terminan de hablar, muy afectado, se pone a mirar a cámara, que está él solo, y dice yo esto no se lo voy a contar a Gloria, porque es que si no se va a liar una, es que madre mía, si yo le cuento esto, no, 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 pobre niña, porque a mí me parece buena niña, y no, 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 no. Tarda 30 segundos en volver a decirle a la cámara, me lo he pensado mejor, y es que se me está poniendo el azúcar por las nubes, y es que yo se lo tengo que decir, porque claro, es que ella tiene que saberlo, porque ya os he dicho que es muy buena niña, y tiene que saberlo, no puede ser que estén hablando de su familia a sus espaldas, así que no, que no lo sepa, así que pues yo se lo voy a contar, es como, perdona, es que la vas a liar, ¿me entiendes? es que vas a liar una buena, que es lo que sucedió, a mí me hizo mucha gracia, porque se va para ella, le cuenta que, bueno, que el otro lleva no sé cuánto tiempo hablando de su familia, que si tiene celos Gloria de Ana María, celos profesionales, porque Ana María fue a supervivientes, y entonces ella también tenía que hacer otro reality, perdona, Gloria ya estuvo en supervivientes hace ya unos años, creo que se le ha olvidado eso a Pipi, pero bueno, el caso es que él cree eso, que los problemas que tiene Gloria y Ana María son porque Gloria le tiene celos a Ana María, no sé, yo no sé si este hombre vive en otro planeta, o para dar contenido pues hace este tipo de cosas, el caso es lo que hace Israel, porque a mí me parece fío lo que hace Pipi, pero es que lo que hace Israel me parece peor todavía, peor, porque sabes que se va a liar, efectivamente, así fue, a mí me hizo gracia porque le dice, pero yo esto que te estoy contando no vayas a decir nada, porque si no, claro, claro, es que si no eres un metecaquita, que es como luego ya lo tienen todos catalogado, aparte de que va diciéndole a todos que todos quieren ponerse delante de las cámaras para ser protagonistas del reality, cuando realmente yo creo que es él, que ya os lo dije la semana pasada, pero aparte de eso se suma que yo también había visto que era un poco metecaquita, ya con esto ha quedado claro, pero es que todos ya piensan lo mismo, el caso es que bueno, Gloria en ese momento intenta callarse, pero no se puede callar, es que es muy normal, y se pone a comentar con otro de los compañeros porque no puede ser que la gente hable a sus espaldas, cosas que no entiende, que esto que lo otro, bueno, con la casualidad de que Pipi está a lo lejos y lo está escuchando todo, bueno, ya se lía, se lía de una manera importante, Gloria explota porque no puede más, porque es normal, porque ya es la segunda vez que pasa exactamente lo mismo, cuando ya parecía que había quedado bastante claro de esto no es sálvame, yo no voy a hablar aquí de mi familia, así que déjame en paz, bueno, parece que Pipi no ha cogido ahí, sabe que Gloria es un camino fácil para crear vídeos, para crear contenido y nada, pues allá que va, bueno, la tienen bien gorda, le vuelvo a decir lo mismo, que no se meta en su vida, que es un tocaco, varias veces se lo dice, que está ahí por lo que está, Pipi encima le dice que ella está ahí por el conflicto que tienen su padre y Ana María, ojo, cuidado, claro, ¿por qué estás tú ahí Pipi? ¿por qué estás tú ahí? Claro, Gloria le dijo, ¿quieres que hable yo de tus problemas con las campos? Muy bien contestado, por otro lado, yo no sé si tendremos tercera parte, yo creo que sí, porque es que este hombre no tiene dos dedos de frente y es como los caballos, pues ahí que va y no ve nada más, él ha cogido un camino y yo creo que difícilmente lo van a sacar de ese camino, así que seguramente os volveré a contar otro enfrentamiento que tengan seguro, Gloria terminó llorando, porque es normal, porque llevan muy pocos días y en pocos días, fíjate ya, la pobre lo que lleva encima, estuvo hablando con Stacy, que la verdad es que me está gustando como está haciendo el concurso, yo me esperaba otra cosa de ella, porque es conflictiva, fuera de televisión, ya sabemos que Nemtimat y estas cosas, pero no, la verdad es que me está gustando el concurso que está haciendo y claro, acabo llorando, pobre, porque es que es mucha presión, porque ella ya lo dice, yo no venía aquí ni a hablar de mi padre, ni a hablar de mi novio, ni a hablar de Kiko Jiménez, ni a hablar de Ana María, ni a hablar de nada, yo venía a hacer un concurso, un reality, hacerlo, hacer las pruebas, hacer las cosas y llegar lo más lejos posible, ya está, no se esperaba lo que iba a suceder, por cierto, el nominado, si no lo habéis adivinado ya, es Israel, el vidente, os lo dejo por aquí para que lo veáis, pero, que yo creo que va a salir, pero ya, nominado y expulsado directamente, porque no lo aguanta nadie, ya os lo avisé la semana pasada, que era diferente, vamos a dejarlo ahí, si os ha gustado el vídeo, dejadme un me gusta, podéis comentar todo lo que queráis con respeto y nos vemos en el próximo vídeo.